¿Usted cree que ellos han caído en las encuestas por responsabilidad propia o por culpa de una campaña, como ha dicho en algún caso el Presidente de la República, campaña opositora? Pienso que es un poco de todo, porque también nosotros hemos cometido errores, sobre todo errores comunicacionales. No hemos sabido anticiparnos a la toma de decisiones en una aptitud de docencia frente a la ciudadanía de los bemoles de las reformas de Estado que íbamos a emprender. Y seguramente también hay un hecho de que ha empezado de forma prematura las candidaturas al primer sillón o a la primera magistratura, que es la Presidencia de la República 2016, y una labor de fiscalización, que es el juicio de residencia, que se viene ventilando al gobierno del señor Alan García, y que también nosotros nos enfrentaremos a eso en el 2016 y no hay por qué rasgarse las vestiduras. Creo que ese desgaste político de estos factores que te he dicho, hacen que golpee fuerte el tema de la baja aceptación, aun cuando todavía las cifras son halagüeñas, porque si vamos al histórico, al comparativo, en menos de tres años de gobierno, por ejemplo, en el otrora gobierno de Alejandro Toledo, su nivel de aprobación era solo de un dígito. Y hay que ver que ellos también tenían socios políticos, sobre todo en el Congreso de la República. En este caso el presidente Humala está haciendo un gobierno con un gabinete técnico, donde solamente, en mi caso, hay una única representante del partido de gobierno y los demás, es un gabinete técnico político, pero especialmente conformado por gente que no es del partido de gobierno. Usted habla y se me saltan ochenta preguntas en la cabeza, pero ahora que he hablado del gabinete, por ejemplo, yo me preguntaba, cuando uno pide un voto de confianza, digamos, hace un cabildeo político, una gestión para tener los votos, ¿qué pasó que ustedes fueron al Parlamento y no tenían los votos ya conseguidos? Sí hubo una conversación previa que sostuvo el Premier, ese fin de, digamos, los días previos al fin de semana, que empezaba el viernes, que fue el viernes 14 de marzo en el que fuimos al Parlamento por el voto de confianza. Él se entrevista con diferentes líderes políticos de las bancadas representadas en el Parlamento, pero lo que no medimos, y lo he declarado a Anita en su momento, es que el Congreso de la República esperaba de nosotros un discurso político, y el Premier fue desde el saque con un discurso de carácter técnico, y entonces se replegaron las bancadas del Congreso de la República, esperando compromisos claros de parte del Premier, y eso lo vimos ya los días posteriores. Pero sí hubo un tanteo. A ver, como autocrítica, ¿qué cosa no hubo? Sí hubo, digamos, una coordinación previa con los presidentes de los partidos políticos, o en su caso, los secretarios generales. ¿Al final quiénes se le voltearon entonces? No digamos que se nos hayan volteado, sino que ellos esperaban un mayor compromiso de parte del Premier, en este caso, que a cinco meses aproximadamente del anterior gabinete, que también solicitó el voto de confianza, querían algo nuevo. Y finalmente el voto de confianza se dio, sin que con eso nosotros reconozcamos que no hemos hecho nuestra tarea.